Deportivo Mitlán ya aseguró su permanencia por lo menos un año más en la Liga Mayor, encuentro disputado el sábado por la noche en el Estadio Verapaz. El colombiano John Córdoba anotó el único gol del partido al minuto 23, luego de un certero cabezazo que dejó sin posibilidad al portero miteco. Los cubaneros salvaron la temporada y mitecos necesitan ganar a los cremas en la última fecha en una esperada serie de resultados favorables. Universidad vino de atrás y terminó rescatando una victoria en condición de visitante luego de vencer 3 por 2 a petapa, resultado que les permite mantener posibilidad de no descender directo. A los 9 minutos, el portero sancarnista David Guerra salió expulsado y esto complicó aún más al equipo que su propio primer gol por intermedio de Marvel Aragón por la vía del penal. Antes del descanso, en una jugada colectiva Alex Pérez y en soledad empujó el balón y colocó cifras de 2 por 0, resultado casi condenaba a la U al descenso directo. En una jugada de tiro de esquina, Carlos Camiani asista Héctor Moreira, quien descuenta el partido para colocar el 2 por 1 parcial. En el segundo tiempo, un nuevo penal, ahora a favor de la U, luego de una falta sobre Eric Piego. Al cover llegó Carlos Camiani con su decimocuarta anotación y se consolida como el goleador del torneo. La U no se dio por vencida y en la recta final del encuentro, le dio la vuelta al marcador con una definición del salvadoreño Rafael Burgos, petapa 2, universidad 3 a minuto 81. Universidad con el empate ante Suchi Tepe, que es en la última fecha, salvará la categoría por lo menos del descenso directo. Para Viva la Mañana, Luis López. Noticias del Deporte Nacional Noticias del Deporte Nacional, que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Continuamos con esto. Y ahora sí, nos vamos rápidamente a lo que ocurre con el tránsito, muy tempranito como siempre. Continuamos con Pedro y este reporte. Adelante. Muchas gracias compañeros, 6 y 31 de la mañana y bueno, vamos a ver entonces cómo se comportan las calles de nuestra ciudad. Recuerde que ayer se celebró el Día del Trabajo y bueno, mucha gente puede ser que se haya tomado libertad entonces de no ir a trabajar el día de hoy. Así que vamos a ver entonces cómo están las calles de nuestra Guatemala, para que usted lo tome en cuenta, para que se dé cuenta de su reloj y no llegue tarde. Vamos entonces ya con las cámaras que tenemos ya disponibles en pantalla. Y siempre pasó una alerta vial importante. En el kilómetro 143, Ruta Interamericana, de hecho de tránsito, deja varios heridos. Cuerpos de Socorro trabajan en el lugar. Ya hay muchas fotografías también en las redes sociales, para que usted entonces se dé cuenta de lo sucedido. Y bueno, vamos entonces con la 15 avenida y Quinta Cá de la Zona 6. Vean nada más, miren, bastante fluido el tráfico, no como otros días, que siempre uno de los carriles está atascado de vehículos. Esta vez no, esta vez hay una libre locomoción. Y en la Roosevelt T26 calle de la Zona 7, pues ahí también veíamos ya más o menos lo que ocurría. Y en la Calzada San Juan 33 avenida Zona 7, también, vean nada más, está bastante libre. Quiere decir entonces que sí, mucha gente pues se tomó la libertad de no ir a trabajar entonces el día de hoy. Pues qué bien, aprovechar. Y en la 6ª avenida, la 24 calle, siempre mucho cuidado con los peatones, un lugar donde cruzan siempre el paso de cebra. Usted debe respetar este paso de cebra, un tráfico bastante fluido. Y también de basura, haciendo tráfico por desperfectos mecánicos en 20 calle y 28 avenida de la Zona 10, subiendo a Moshval. También lo alertan ahí por las redes sociales, siempre usted pues debe estar muy pendiente de todas las alertas viales para que no se le haga tarde. Y luego vemos también un poco de bruma en esta toma panorámica desde Tikal Futura, desde el piso 19. Vemos entonces cómo la Roosevelt se comporta en este momento. Y si se dan cuenta, pues la gente que va entonces hacia Misco, hacia San Lucas también y los demás lugares que están en esa ruta, bastante fluido. Y bueno, como es habitual, pues un poco también de tránsito. Pero parece que el tránsito es un poco fluido ya para lo que es ir a Obelisco, al volar Liberación y también para ir a la avenida La Castellana. Siempre igual, pues guarda sus precauciones. Mucha gente tal vez puede ir de la playa o pueden ir de la playa o de cualquier sitio turístico de Guatemala. Y debe tener usted mucho cuidado porque van en otras, van en otras realmente. Así que en este lunes entonces, esta es la información de tránsito que hay sobre las cámaras y también en este momento de la Roosevelt. Y ahora pues me gustaría pasar un poco también a lo que es Waze y también pues alertarles de un par de cositas. No se habilitará el carril reversible sobre Cuesta Vía Lobos por poca presencia vehicular. Esto es según entonces la PMT de Vía Nueva. A pesar de que hay muchas quejas de los usuarios en Twitter. Pero sí se habilitará los carriles reversibles en Boca del Monte y Villa Canales. A los compañeros motoristas, por favor, siempre utilizar el casco y no circulen banquetas. Muy importante. Si usted entonces se encuentra tráfico, pues bueno, pues toca hacer la cola. No circulen banquetas, pero acuérdense que están ahí pues los demás peatones. Tenemos ya entonces el Waze en pantalla. Iniciamos nuestro recorrido en lo que es entonces la avenida Petapa. Y si se dan cuenta, pues bueno, hay un tránsito pues bastante, hay tránsito fuerte. 13 kilómetros por hora, entonces sería la velocidad constante. Y esto es entonces ya para ir, digamos, a lo que sería la colonia Vía Linda y lo que es también más o menos, perdón, Vía Sol. Y más o menos también lo que está por el Lirtra Petapa. Es si es como se está comportando entonces el tránsito. Bastante fuerte, una línea roja. Y bueno, y cada vez que vamos haciendo un poco más, vemos que la velocidad cada vez va bajando más. 17 kilómetros por hora. Y ahora pues bueno, si me entra la duda entonces, si hay mucha gente que se está quejando, vamos a movernos entonces un poco a lo que es entonces la Aguilar Batres. Y efectivamente, pues sí, pues claro que tienen razón, no hay carril reversible, pero sí, ya se reporta entonces desde la puesta de Vía Lobos. Sí hay mucho tráfico, si se dan cuenta, pues hay nada más una velocidad constante de 12 kilómetros por hora. Y en ambos sentidos hay bastante tránsito. Así que entonces, tomen sus precauciones. Los compañeros que expresan su malestar en las redes sociales tienen totalmente la razón. Así que bueno, a salir temprano en la casa. En esa costa de Vía Lobos sí hay mucho tráfico. Y así va para enfilar a toda la Aguilar Batres, como usted se da cuenta. Vean nada más, por Galerías del Sur, igual también hay muchísimo tráfico, un tráfico bastante pesado. Bueno, y aparte también otra de las alertas viales que nos hacen llegar en este momento es que hay congestionamiento también bastante fuerte en Ciudad Real y Avenida Petapá. Bien, la quinta calle, la quinta calle 11 Avenida, la zona 1, pues también reportan una colisión. Muchísimas gracias ahí a todos los Wazers que siempre nos están alertando también sobre las complicaciones del tránsito en nuestra ciudad. Y eso es lo que sucede entonces un lunes 2 de mayo. Recuerden, todas las 6 y 35 a la mañana, a tener entonces consideración del reloj. Y bueno, pues que tenga un súper día y un feliz inicio de semana. Y para alimentar también esta información y deseando también ya un feliz mes, pues de una vez vamos con Dalia Santos, nuestra vocera del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Dalia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Gracias, Pedro. Muy buenos días. Quiero saludar a todos los presidentes de Viva la Mañana, tomando en cuenta las novedades que ya se van a conocer a través del noticiero. En este momento se tienen reportes de algunos incidentes que vienen a generar en su momento cierres vehiculares. Se ha reportado a la altura del kilómetro 143 de ruta interamericana. Como ya se mencionó a través de Viva la Mañana, un bus que ha quedado volcado sobre la vía pública. Este ha generado el cierre vehicular de un carril para las personas que transitan sobre la ruta interamericana. Tomar en cuenta este cierre vehicular que ha generado este percance. Ya lamentablemente se están reportando 10 personas heridas. Al momento se siguen sacando las novedades correspondientes, los datos de las personas, y si el piloto se encuentra entre las personas heridas. Tomar en cuenta que en ese sector hay neblina densa, el asfalto está mojado, y eso podría generar más hechos de tránsito si no se toma en cuenta las medidas de precaución. También es importante darles a conocer a las personas que están próximas a salir, que reciban cerca de Boulevard El Frutal, San Miguel Petapa, y también en Villa Hermosa, y que utilizan el trayecto conocido como Puente La Prosperidad hacia El Búcaro. En este momento está totalmente bloqueado el paso, tanto del frutal hacia El Búcaro, como también lo que ingresa del Seigma hacia el sector del Mesquital, y este sector ya hay mención. Esto está totalmente bloqueado, derivado a una acción policial que se está realizando en este momento, y ha generado desconcierto en algunas personas. Por la señalización que está ubicada sobre la vía pública, lo recomendable es obtenerse de circular por ese sector, y pueden utilizar como vía alterna para llegar hacia la zona 12, tanto Aguilar Batres como el sector de Ciudad Real, y eso podría estar incrementando el tránsito en estos sectores. También tenemos información de PMT Santa Catarina Pinula, que en reporta Mesmin Adensa, sobre Carretera El Salvador, inicia a incrementarse la carga vehicular en ese sector, y también sobre el sector de Boca del Monte, se ha reportado que los carriles irreversibles se están realizando habitualmente en los horarios ya establecidos. Donde se han generado complicaciones de tránsito ha sido en la Vialogos, donde la PMT ha informado desde muy temprana hora que por la poca carga vehicular que se presentaba a las 5.30 de la mañana, se suspendían los carriles irreversibles. Entonces, estamos en espera de monitorear cuál será el procedimiento a tomar, ya que en este momento se reporta alta carga vehicular hasta el kilómetro 14 de la ruta al Pacífico. Esperamos que la PMT pueda habilitar un carril reversible hacia el norte y de esta forma desfogar todo el tránsito vehicular que se está acumulando sobre el Pacífico hacia el norte. Así que muchas personas están laborando este día, eso se observa en el tránsito vehicular. Recomendamos siempre conducirse con precaución, evite chatear o hablar por teléfono celular mientras conduce para poder evitar estos distractores y por supuesto evitar hechos de tránsito. Así que la información que en este momento les trasladamos, les deseamos buen inicio de semana. Muchas gracias, Dalia, por esa información del tránsito. Entonces, en este lunes 2 de mayo, iniciando el mes, así que siempre a tomar las precauciones, nunca se sabe. Recuerde que antes en la ciudad podíamos transportarnos en 15 minutos, podíamos ir a cualquier sitio, pero ahora ya no es como antes. Así que, bueno, ya está entonces el consejo, son las 6.40 de la mañana y a seguir con más información. Gracias por las noticias. Julio León está en las calles para también traernos el reporte rápidamente. Vámonos con él para darle muy buenos días y ver cómo se están levantando los guatemaltecos en este lunes. Iniciando mes de alguna manera y también semana. Julio, buenos días. Buen día, Julio. Bienvenido. Muy buenos días, compañeros. Por supuesto que sí arrancamos ya con este recorrido por las calles. Nosotros nos encontramos aquí en la avenida Petapa y 13 Calles. Les cuento que la ciudad de Guatemala se ve un tanto distinta en esta mañana. La razón, pues bueno, algunas instituciones que ocurrieron el feriado del día de ayer, primero de mayo, hacia el día de hoy, dos de mayo, y podemos ver realmente un tránsito distinto. Esta sería, como les digo, la intersección entre la 13 Calle y Avenida Petapa de la zona 12, en donde, bueno, podemos ver la presencia de algunos buses escolares. Sin embargo, como les digo, la afluencia vehicular ha reducido a lo que sería normal en este día y a esta hora. Aquí en la avenida Petapa, le comento, realmente no hay mayor carga vehicular. Sería ya más que todo en el área de San Miguel, Petapa, Villahermosa, Petapa 1 y 2, el área de Padegua, donde sí hay mayor afluencia vehicular. Hay colas de vehículos en ese punto. Ya aproximándose al Boulevard Liberación no hay tanta. En la zona 3, le comento algo, hay una larga fila de camiones sobre la 30 Calle hacia el relleno sanitario. Esto en espera de autorizar el ingreso de los camiones, empieza así a generar un cierto congestionamiento y la afluencia vehicular en ese punto se está viendo afectada. Como les digo, 30 Calle de la zona 3 ingresando hacia el relleno sanitario. Reversibles, el día de hoy le comento, están funcionando de manera regular en Boca del Monte y vía canales. Sin embargo, en Vía Lobos sí tenemos reporte de parte de las autoridades que no estará funcionando de la misma manera el reversible y esto debido a la poca carga vehicular. Hay un punto como Vía Nueva, por ejemplo, donde desde las 5 de la mañana ya usuarios estaban solicitando la habilitación de un reversible. Sin embargo, por el momento todavía esto está funcionando de forma irregular e incluso aquí mismo en la Petapa algunos usuarios reportan que la Policía Municipal de Tránsito no está trabajando de la misma manera. El reporte oficial pues lo podremos tener más adelante. Ahora bien, le doy la frase del día porque si a usted le tocó que ir a trabajar el día de hoy o no, déjeme decirle que hay una solución para cualquier situación y tiene que ver con nuestra actitud. James Allen decía lo siguiente, una persona no puede directamente escoger sus circunstancias, pero sí puede escoger sus pensamientos e indirectamente y con seguridad darle forma a sus circunstancias. ¿Cómo vamos a cambiar las circunstancias? A través de nuestros pensamientos. Así que bueno, a pensar en cosas positivas, a pensar en maneras de resolver cualquier problema que tengamos. Y hoy día lunes iniciamos un mes y nosotros aquí en Vía de la Mañana le damos toda la información y por supuesto los mejores deseos para arrancar este día, esta semana y este mes. Seguimos con más más adelante compañeros. Muchas gracias. Gracias por la información y estamos nosotros repasando varios puntos importantes y nos vamos ahora a hablar de otros temas. Tenemos que ver lo que fue tendencia durante el fin de semana. Vamos contigo, Trista. Adelante, recuchamos. Bueno chicos, sin duda alguna tenemos que hablar de lo que fue tendencia y más que todo ayer, domingo, que fue tendencia a desafío culinario. Ustedes saben que ayer fue la gran final en la noche, obviamente que fue pasado por nuestro canal Guatevisión. Y este desafío culinario en la edición de niños realmente dejó muchas alegrías, mucho trabajo excelente de parte de toda la producción de desafío culinario y obviamente la gran ganadora que fue Angie. Ella se coronó como esta ganadora y la que cocinó hasta el final. Obviamente felicitando a Mircini y a todos los chicos que participaron en él. ¿Lo lograron ver? Estuvo muy bonito realmente. El reto de poder ver a los niños participando y al final llegar cada vez con pruebas más duras y lograr su meta final, ¿verdad? Todos fueron ganadores, ¿verdad? Todos son ganadores y vimos el talento, ¿verdad? Y aparte inspirando también a pequeñitos. Saben, ayer precisamente mis hijos hacían un reto, un desafío culinario propio. Me prepararon ahí distintos platillos porque ellos están muy en sintonía con el desafío culinario. Me prepararon platos para que yo pudiese juzgar el mejor plato. ¡Qué lindo lo que surge todo esto! Me encantan porque también incentivan a que niños alcancen sus sueños, ¿verdad? Que sigan tras esas metas. Agudice su creatividad. Exacto. Ese es muy bonito. Y se entretengan de otras maneras, ¿verdad? Dejen a lado los videojuegos. Y son muy talentosos, realmente. Los vimos ahí en el programa. Estuvo muy bonito realmente. De las cosas que más me gustaron y lo que deja es que realmente la edad no tiene limitaciones, ¿no? Por muy pequeños que fueran.